Hola que tal amigos galgers, como están? Bienvenidos a un nuevo video, soy Eduardo y como pueden ver aquí tengo al Moto G60S para contarles mi experiencia con este dispositivo, así que vamos con la reseña Muy bien, entonces como siempre vamos a empezar hablando del diseño, un diseño muy característico especialmente en el panel frontal, marcos muy delgados, sobre todo a los lados, arriba la cámara delantera viene en este caso incrustada en la pantalla, no tenemos notch y abajo pues el marco también es delgado en realidad la pantalla ocupa el 88% del panel frontal aproximadamente, es una pantalla de 6.8 pulgadas es un terminal un poco grueso ciertamente, acá como lo pueden ver tiene un grosor más o menos de 9.6 milímetros y pesa 212 gramos, es un poco largo también sobre todo o alto, con 169.61 milímetros es un terminal algo grande y pesado como decía, creo que para algunos casos puede ser un poquito más complicado que quepa en tu bolsillo, pero en general pues no es en realidad incómodo, solo que hay que adaptarse a las dimensiones de él en la parte posterior tenemos aquí un panel completamente en plástico con una textura que ahí pueden escuchar acá arriba tenemos el módulo de cámaras con el flash LED, como pueden ver ahí ustedes no sobresale casi nada en realidad el módulo es muy planito y aquí tenemos el lector de huellas me gusta que los botones físicos estén aquí de este lado, sobre todo el botón de bloqueo, desbloqueo y el control de volumen pero me hubiera gustado que este botón, que es el botón que nos sirve para llamar al asistente de Google venga del otro lado porque muchas veces lo he confundido por querer subir el volumen, sobre todo en la parte de abajo tenemos básicamente el único altavoz multimedia el conector para el cable de carga voz de tipo C, un micrófono y en la parte superior es donde tenemos el jack de 3.5 milímetros otro micrófono y también tenemos aquí en el lado izquierdo la ranura para la bandeja micro SD para la bandeja nano SIM también hablemos ahora de la pantalla, la pantalla es Max Vision, tal cual siempre le llama Motorola a sus pantallas en este caso es Full HD, Full HD Plus, 6.8 pulgadas como había dicho y el formato es de 20 a 9 la tecnología es IPS LCD, la resolución específica es 2460 x 1080 píxeles y tiene una densidad de píxeles de 395 puntos por pulgada además lo más resaltante de este terminal es que cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz como podemos ver si vamos aquí a la configuración vamos a la parte de pantalla, más opciones y ponemos acá la frecuencia de actualización tenemos aquí para elegir en automático 60 Hz y 120 Hz evidentemente si lo pones a 60 Hz vas a tener una experiencia un poco más lenta pero la batería va a durar más si lo pones a 120 Hz la pantalla va a ir más fluida pero la batería va a durar un poco menos así que yo lo tengo en automático para que sea el propio celular el que determina cuál es la tasa de refresco además los colores podemos cambiar entre naturales y saturados ya va a depender mucho de los gustos lo importante es que acá contamos con compatibilidad HDR10 así que el consumo en redes sociales, el consumo de video, de multimedia va a ser muy bueno me gustó mucho la tonalidad, los colores que tenemos y el brillo también es muy bueno por cierto en la calle no he tenido mayores problemas en apreciar el contenido de la pantalla así como también los ángulos de visión me parece que están bastante bien para un terminal de este precio, de esta categoría hablemos ahora de software como siempre Motorola nos ofrece un software muy limpio tenemos Android 11 con el parche de seguridad al 1 de septiembre de 2021 es un software muy limpio, muy clásico ya de Motorola que nos ofrece pues una capa de personalización una experiencia muy pura de Android al estilo de Google prácticamente así que es algo a lo que ya estamos acostumbrados los añadidos como siempre de Motorola son las acciones los Moto Actions aquí para encender y apagar el flash LED interna y también aquí para poder activar la cámara y cambiándola, en este caso haciendo el giro podemos cambiar entre cámaras y por supuesto eso puede ser de ayuda siempre por lo menos Motorola nos ofrece eso también tenemos la opción de estilos que por ejemplo si vamos acá y buscamos la aplicación de Motorola aquí nos da personalmente, bueno nos da principalmente mejor dicho todas las opciones que nos ofrece con Android 11 como por ejemplo la personalización de colores, de fondos de pantalla y también para cambiar los estilos que es algo que ya hemos visto pues en los últimos terminales de Motorola que he estado probando podemos cambiar la forma, los colores y vamos a tener completamente una interfaz completamente renovada aquí incluso miren como cambió la posición de los widgets y como ven los iconos ahora aparecen de forma distinta para cuando jugamos también tenemos Moto Game Time que nos permite pues justamente tener ahí algunas opciones adicionales eso también lo podemos encontrar por acá si no me equivoco tenemos acá muchas más opciones por ejemplo para la pantalla, pantalla interactiva la pantalla atenta y para jugar tenemos aquí posibilidades con activar Game Time los efectos de sonido, controles multimedia directamente acá tenemos Game Time que lo podemos activar y podemos también hacer algunos ajustes respecto a esta opción de software así que muy interesante que Motorola nos ofrezca todas estas opciones hablemos ahora del rendimiento y tenemos un MediaTek en este caso es un MediaTek G95 mejorado es un procesador construido a 12 nanómetros cuenta con 8 núcleos dos de los cuales van a 2.05 GHz los otros 6 van a 2 GHz la GPU es una Mali G76 MC4 tenemos 6 GB de memoria RAM 128 GB de memoria interna con tecnología UFS 2.1 y se puede ampliar con tarjetas microSD durante los días que lo he probado ha sido una experiencia muy buena muy fluida con todas las aplicaciones no hay pues mayores quejas que dar respecto a un terminal de esta categoría con 6 GB de RAM mantiene bien las aplicaciones en segundo plano en juegos como siempre he jugado Call of Duty he pasado buenos momentos con Call of Duty Mobile jugando eso sí, con una configuración de gráficos y en cuadros por segundo solamente a nivel alto ambos así que no es el que ofrece digamos el mayor rendimiento en juegos pero por lo menos tenemos una experiencia pues bastante buena en esta configuración aquí por ejemplo cuando entramos a los juegos tenemos todas las opciones que nos ofrece Moto Game Time como hacer captura de pantalla incluso podemos grabar pantalla transmitir en Twitch directamente bueno es algo que no he probado pero pues podemos hacerlo ahí en caso estemos interesados en caso pues acostumbremos de repente a transmitir nuestras partidas por Twitch para que lo vean nuestros amigos o nuestros seguidores bien, en cuanto a la conectividad tenemos 4G Plus tenemos Wi-Fi Dual Band tenemos la posibilidad de conectarnos al Wi-Fi por la banda de 2.4 y de 5 GHz tenemos Bluetooth 5.0 tenemos NFC y también tenemos las opciones de geolocalización como GPS en términos de biometría es muy importante señalar también que tenemos el lector de huellas en la parte posterior funciona muy bien funciona muy rápido como ven ahí apenas lo toco de repente la animación de desbloqueo no es tan rápida pero en sí el lector sí es muy bueno bien, hablemos ahora de la cámara y vamos para ello en principio a la parte posterior aquí tenemos 4 lentes 4 cámaras la principal es de 64 megapíxeles con apertura de f1.4 tecnología Quad Pixel que combina 4 píxeles en uno y nos da fotos de 16 megapíxeles además tenemos un lente ultra angular de 8 megapíxeles con apertura de f2.2 campo de visión de 118 grados y finalmente tenemos un lente macro de 5 megapíxeles con apertura de f2.4 y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles con apertura de f2.4 la cámara delantera que la tenemos aquí incrustada en la pantalla nos ofrece o cuenta mejor dicho con 16 megapíxeles y apertura de f sobre 2.25 contando también con tecnología Quad Pixel y nos da fotos de 4 megapíxeles con buena iluminación la cámara principal logra buenos resultados en la mayoría de ocasiones especialmente en términos de color y detalle aunque no tanto a nivel de rango dinámico cuando hay poca luz la calidad cae obviamente aparece un poco de ruido se dificulta un poquito el enfoque también sin embargo con iluminación artificial o en interiores en la noche me parece que la calidad igual termina siendo bastante buena si las condiciones de iluminación ya son muy extremas en ese caso pues podríamos utilizar el modo Night Vision o modo nocturno que bueno aquí tenemos por ejemplo en la cámara todas las opciones que nos ofrece hay varias opciones como siempre Motorola nos ofrece una buena cantidad de opciones incluso para aprovechar directamente los 64 megapíxeles la cámara ultra real angular ofrece buenos resultados correctos en términos de amplitud de campo visual pero tenemos menos iluminación y menos detalle la cámara macro hace un buen trabajo con tomas cercanas y nos ofrece buena resolución además de buena representación de colores la cámara selfie ofrece buenos resultados en tanto con buena luz como con luz artificial ofreciendo también un detalle pues interesante y color haciendo un trabajo aceptable incluso a contraluz además la cámara delantera también nos deja usar el modo nocturno o Night Vision en el caso del modo retrato tenemos buenos resultados para la categoría con la cámara delantera y con la cámara principal aunque como siempre los mejores resultados los vamos a tener con la cámara posterior que tiene lente de profundidad igual hay algunos detalles en las partes complicadas como los cabellos pero me parece que es aceptable la grabación de video con la cámara principal es hasta en 4K a 30 fotogramas por segundo y con la cámara delantera es a Full HD a 30 cuadros por segundo los videos muestran resultados similares a la fotografía y así que pues me parece que hay que utilizar siempre la estabilización que nos hay en las opciones de software porque si no no va a ser buena la estabilización natural digamos del celular así que siempre hay que mantenerla encendida en la configuración además tenemos como añadido la captura dual que nos permite grabar video y por cierto también tomar fotos con la cámara posterior la angular o la ultra angular y con la cámara delantera bien hablemos ahora de otra cosa interesante que es el sonido el sonido es una opción aquí que siempre muchos pues preguntan y en este caso lo que hay que destacar es que en realidad no tenemos sonido estéreo tenemos solamente un altavoz pero hay que considerar que bueno el sonido es fuerte calidad aceptable no va a ser la mejor calidad y también hay que tener en cuenta que tenemos opciones de efectos de sonido que los podemos activar o desactivar dependiendo de si lo activamos pues ya podemos aquí tener algunas opciones preconfiguradas como una especie de ecualizador que podemos elegir nosotros directamente que tipo de sonido queremos además tenemos radio FM y jack de 3.5 milímetros hablemos ahora de la batería la batería es uno de los aspectos más importantes de este terminal 5000 miliamperios hora y sobre todo lo que más me ha gustado es la carga la carga que viene con un cargador de 50 watts como les mostré en el unboxing tenemos aquí el cargador muy potente de 50 watts y además nos ofrece la posibilidad de conectar tanto el cable que viene que es USB tipo C hacia este lado y un cable normal digamos de USB tipo A el rendimiento de la batería me parece que ha estado bastante bien como siempre Motorola nos tiene acostumbrados he tenido casi 8 horas de pantalla encendida normalmente día y medio casi dos días de autonomía así que eso es genial y la carga rápida sobre todo con 50 watts nos toma menos de una hora en ir del 0 al 100% y de hecho con 15 minutos de carga nada más tenemos 43% de autonomía bien entonces que podemos concluir del Moto G60S es un terminal que ofrece buenas características en apartados clave como por ejemplo el diseño que ciertamente es un poco pesado y grueso pero tenemos un buen diseño un software limpio una excelente autonomía y carga rápida y su pantalla que tiene como principal característica los 120 Hz de tasa de refresco las cámaras ofrecen resultados que están en el promedio de la categoría con mejores resultados de día y en fotografía como puntos a mejorar tenemos el sonido y la estabilización en la grabación de vídeo así como tal vez alguna mejora en el procesado de las fotos con el ultra gran angular bueno amigos espero que les haya gustado esta reseña si fue así no se olviden de ponerle pulgar arriba suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones búsquenos en redes sociales como Gachers y conmigo será hasta la próxima hasta la próxima Gracias.